Señoras y señores, le voy a pedir al señor Fabián Roberto Rubén Cerfoglio que presente al verdadero falso del día de hoy. Ahí va. Es una actriz completísima. Cine, teatro, televisión. Empezó de muy chiquitito haciendo un bolito en el gordo y el flaco. La comedia, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo nada de eso, ¿no? Yo me acuerdo las fotos en Playboy. Es directora. Su flamante obra se llama Place de Talida. Hoy enfrenta al verdadero falso Romina Regimi. ¡Vamos, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Vamos, River! ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Qué le pasa? Ve, estamos muy emocionados. Se convirtió el fan. No te preocupes que está atado. No será del Congo, ¿no? No será del Congo, no, no, no. Yo creo que tengo algo que saber para allá. ¿Te interesó el tema del Congo? Me quedé pensando. ¿Te quedaste pensando en tus próximas vacaciones? Sí, justamente yo tenía que ir ahí, ¿sabes? Mi próxima película es en el Congo. Es una película acondicionada. Tengo que ir a buscar, tengo que hacer el casting allá, pero ir a buscar al actor, ¿no? Está, está muy bien. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Creo que hay actores muy buenos ahí. Estamos planificando un viaje. Ah, para vos el tamaño no es importante. En todo caso, irás a buscar un lavarropa. Dani, hay que investigar el tema. Pongamos una agencia de turismo. ¿Qué? Pongamos una agencia de turismo en Congo, derecho. ¿Vos también querés ir? No, no, no. Yo quiero pasar. ¿Te quiero hacer negocio? Bueno. Te abotonan igual ahí. Te abotonan. Sí, también vi eso. Tú estás una vez un accidente. Un accidente de esas características. Suavecito arrancamos. Hay muchas preguntas de carácter picaresco. No, no. Una cosa es que uno quiera... ¿Tú estás una accidente? No. Una cosa es que uno quiera que eso continúe. Claro, claro. Que el acto continúe, digamos. Y otra cosa es que te suceda eso. No te sucedió nunca. No, 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 no. No, mejor. Bueno, vamos a arrancar. Te hacemos la pregunta. ¿Verdadero o falso? Si es verdadero. Y hay una anécdota para ampliar. Amplias. Arrancamos con Romina Richa. Bueno. ¿Es verdad que te fuiste de viaje a París? ¿El Congo? Con la promesa... Me voy a París. Con la promesa de convertirte en astemia. O sea, no tomar ni siquiera una gota de alcohol en París. Un champancito, un campari, nada. Pero en la primera noche, te dejaste corromper. Pero, por suerte, no hay fotos que lo atestiguen. ¿Verdadero o falso? Bueno. Es verdadero. Primero. París. Dijiste, ¿por qué la promesa de ir a París y las temes? No, es que no. Eso es lo que es falso. Eso es falso. No. Dijiste, voy a tomar poco. No estaba bebiendo, hacía mucho tiempo. Con una botella saltada. Y tampoco fumando. Bueno, yo en realidad no fumo. No. Fumo a veces. Sí me tomo un vino, por ahí me fue un cigarrillo. Ah, bien. Pero resulta que no estaba ni fumando, ni bebía, pero hacía mucho tiempo. ¿Pero habías hecho una promesa o algo? No. Esa es la parte que no. No hace falta. Pero sí llegué, es cierto que llegué y anticipé. Porque yo vi un clima. Esparir vamos a festejar. No, como más. Claro, ya. Y te empinaste. Y bueno, sí. Creo que la primera noche hay nomás. ¿Paris se mezcla o no? Le damos un buen vino. No, y otra cosa que dije es no tomo vino blanco. Porque a mí el vino blanco me hace mal a la cabeza. Y a las dos horas no tomo vino blanco. Y a las dos horas corte brindando con vino blanco. Es como te vieron, París. Es que cuando uno también se va, no tenés obligaciones. Decís, bueno, me tomo un vinito. Y mezclás un whisky, un champán. No, no te mezcló, no te mezcló. ¿Vos le das vino derecho? No, whisky derecho o lo que sea derecho. Derecho. Con el Congo todo derecho. Está muy bien. Bien. ¿Derecho verdad? ¿Estás obsesionado con el Congo? Veo que claro. ¿Te vas al Congo también o no? No. La comitiva, vamos, la comitiva. Es verdad, una comitiva del Congo. Le mandás un pasaporte acá. Con moreno. De ahí viene. Es verdad que en tu época de soltería tenías algún que otro amigo con derecho a rocio. Amistad chicolorida, como dicen en racismo. Y un día se te juntaron dos de hecho, dos de tus amigos con derecho a rocio. La sienda. En el aeropuerto, verdadero o falso. Opa. Es verdad, hay como una gran mezcla ahí de cosas. Sí, vemos. Ahí mezclaste. Ahí fue. Qué maniaje. La mezcla de origen. No, en mi época de soltería lo que sí es verdad es que lo que realizo es como una especie de casting, ¿no? Una degustación. Una degustación. Uno tiene el abanico y en un momento, bueno, sí. Lo que pasó, lo que sucedió fue que yo dije, viajo justamente a París, en otro de los viajes. Estaba en un festival de cine, dije, bueno, viajo y se me cruzó un avión por el aire que venía de Brasil. Epa, de Brasil, todo internacional. ¿No? Y se cruzó como otro avión así. Yo dije, bueno, a ver. Y cuando llegué a París lo que me pasó fue que conocía una persona que no esperaba. Claro. ¿Un tercero? No, un segundo. El segundo fue ahí, por eso digo que hay una confusión. Ah, el segundo fue ahí. Pero no llegaron a mezclarse en aeropuerto. No, lo que sucedió es que el de Brasil lo tuve que... Lo limpiaste el de Brasil. Lo tuve que dejar ahí. ¿Le cortaste así? No, lo dejé ahí. Lo dejaste. Vino, llegó a venir, pobre. Bien. Y ahí fue que... ¿Se vino de París por vos? Se vino de Brasil a París por mí y lo tuve que... ¿Lo limpiaste? Lo limpié. Qué maravilla. ¿Cómo se hace? Fue duro eso. ¿Cómo fue, tipo? Fue la noche que te picaste, no, no. No sabía cómo hacer, pero no. Me había tomado un cafecito. Un cafecito. En el Orsay, en el museo. Bien. Muy lindo. Tranqui. Tranqui, bien, bien. Tranqui, muy tranqui. Lo hiciste... Estaba conversando con esta persona y estaba yo pensando cómo hacer para decirle no va No, no va más. ¿Y cómo hiciste? ¿En francés? ¿Cómo hiciste? ¿Vos lo dijiste en francés? No, porque es brasileño. Es brasileño. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un librito donde escribía, escribía y escribí dos páginas de quiero estar sola, punto. Quiero estar sola, punto. Quiero estar sola, punto. Dos páginas. Bien. Bien. Salimos del museo. Sí. Llegamos a la puerta. Bueno, claro. Nos íbamos al hotel. Sí, sí, sí. Entonces paro así en seco y le digo quiero estar sola. Tomá. Tomá. Bien. Y la nariz te creció a medio metro ahí. Porque vos querías estar con el otro. Bueno, bueno. Eso después fue otro. No, eso fue después arreglar eso fue otra. Lo que pasa es que no era quiero estar sola, punto. Era quiero estar sola, coma, para estar con el otro. O quiero estar sola, coma, un ratito. Cuando la etapa casting, ¿no?